ocurrió a los buenos oficios de una banda amiga. Así nació el twist de Patricia. Carlos Cárdenas, que es un gran amigo mío de mucho tiempo, me regaló esta canción, este twist, que expresa profundamente lo que nosotros queremos plantear. Y por ahí uno dice, ¿cómo puede ser que en una canción, en una letra, alguien pueda sintetizar también lo que nosotros queremos transmitirle a la gente? El coraje, la fuerza, el jugarnos a fondo, el no querer codearnos con la impunidad. Y bueno, lo han expresado muy bien y por eso me emocioné. Es una forma nueva, pero el twist no es nuevo. Nosotros quisimos decir con el twist, también es lo que dijo Carlos Cárdenas, quisimos decir con el twist que tenemos raíces y que queremos cuidar mucho esas raíces.